Buenos días, chicos. Les saluda mi juicio de Cielo, su profesora de lectura. El día de hoy vamos a empezar nuestra clase con nuestra obra Colmillo Blanco. Así que, vamos, chicos. Vamos a empezar con nuestra clase de lectura. Todos con su obra Colmillo Blanco a mano. El día de hoy vamos a estudiar parte del capítulo 3, que se llama Los dioses del hierro. Vamos a empezar con Los artífices del fuego, que es parte de este tercer capítulo. Pues, chicos, recuerden que en la clase de Zoom pasada mencionamos que a Colmillo Blanco le daba mucha curiosidad esa pared blanca que era la entrada de la cueva al mundo exterior. Pues, bien, después de traspasarla, en la tercera parte se ve que Colmillo Blanco la traspasa y va explotando todo, que se le hacía muy desconocido. Y se encuentra con tres sombras. Dos de ellos se llamaba, uno se llamaba Castor Grace y otro se llamaba Tres Águilas. ¿Ok? Eran indios habitantes de la zona. Y, pues, él se sorprende. También se sorprende que esas personas no eran como los animales, como los que él conocía, que atacaban y enseñaban los dientes. Pues, no. Simplemente se quedaron muy quietos ambos, los tres, observando a Colmillo Blanco. Y Colmillo Blanco también se quedó muy quieto. También, él no sabía, no los conocía antes de los humanos, pero sí tenía un instinto, una idea de lo que eran por sus antepasados lobos chicos. Y, bueno, ¿saben qué sucede después? Esos hombres empiezan a acariciar a Colmillo Blanco, lo que se les hacía súper raro. Y también, en un momento, lo agredieron. Y entonces, Colmillo Blanco, al nunca haber visto a un humano, se sentía muy extrañado. Y empezó a gemotear, empezó a llorar muy fuerte. En eso viene su mamá, la loba, y él se sentía ya muy a gusto, muy tranquilo, porque su mamá venía a defenderlo. Ya se sentía tranquilo y dio un gritito de alegría. Y se fue a buscar su mamá. Su mamá vino corriendo y se paró ahí, al frente de los hombres, para proteger a su cría. Hasta que uno de ellos lanza una palabra a la loba. Y le dice, quiche. Le dice, quiche, con una voz de autoridad. Entonces, toda la ferocidad de la loba en ese momento disminuyó. Ella se agazapó contra el suelo y se puso muy pasiva, muy tranquila. Como si fuera una cachorra, ¿ok? Y el hombre empezó a acariciarla. Lo cual para Colmillo Blanco se le hacía muy, pero muy extraño. Y él se sintió muy desprotegido y muy vulnerable, porque su mamá ya no lo podía defender. Él sentía, hey, ¿qué pasó aquí? Si yo pensé que me iba a defender y él no le tenía miedo a nada. Pero ahora se agazapa contra los hombres. Y era verdad lo que yo pensaba, de que los hombres podían dominar a cualquier animal. Él se sintió muy triste y muy confundido, chicos. Luego, fueron pasando los días y conoció a Lip Lip. Lip Lip era un cachorro también. Y Colmillo Blanco quiso ser amigo de Lip Lip, porque lo vio pequeño, también de su misma edad, por así decir. Entonces, él se acercó de manera juguetona para jugar con Lip Lip. Pero Lip Lip nos relacionó de una manera buena y lo lastimó. Entonces, Colmillo Blanco dijimos, yo muy triste. Estaba muy, pero muy triste. También, por ejemplo, luego, luego de lo que les comento de Kiche, que, claro, se agazapa con los hombres y todos juntos se van a un lugar como el que pueden ver en la imagen, que está yendo de tiendas. En esas tiendas no solamente vivían los tres hombres, que acabo de mencionar, también vivían niños, vivían mujeres. Era como un pequeño pueblo, ¿ok? Y, pues, Colmillo Blanco nunca había visto a más personas y se sentía muy, pero muy extraño, chicos. Pues bien, fueron a ese pueblo y es ahí donde conoce a Lip Lip, con quien no pudieron ser amigos, chicos, ¿ok? Y luego ya, de tanto hostigamiento que hacía Lip Lip a Colmillo Blanco, es cuando Colmillo Blanco empieza a defenderse y convertirse en un perro hostil, ¿ok? En un perro molesto, un perro groñón y siempre a la defensiva a causa de los constantes ataques de Lip Lip. En la segunda parte, que es la sumisión, este capítulo, esta parte trata acerca de cuando Colmillo Blanco se somete a los hombres, ¿ok? Se somete. Y someterse, por ejemplo, a Colmillo Blanco era una bestia, por así decirlo, porque era un hijo de lobo. Ustedes saben que los lobos son una bestia, no son animales domésticos, son feroces. Pues bien, entonces Colmillo Blanco como que puede notar la autoridad de los hombres y decide someterse. Decide ser pasivo, decide no morderles, no atacarles, decide hacer su voluntad. Eso es lo que significa someterse. Pues bien, se someten. Hay una parte muy interesante, chicos, y muy penosa, en que Colmillo Blanco, en que Castor Gris tenía una deuda con tres águilas. Que era uno de los primeros hombres que vimos cuando nací en Colmillo Blanco porque son los humanos. Pues bien, tenía una deuda y Castor Gris decidió pagarla con 20 cartuchos y quiche. ¿Quién era quiche, recuerden? Era la madre de Colmillo Blanco. Es el nombre quiche que le habían puesto esos hombres. Entonces decidió pagarle. Decidió darle 20 cartuchos y a la loba, a quiche, en compensación de la deuda. ¿Qué trae dice, pues, chicos? A veces las personas cambian animales por deuda, ¿no? Es un poquito triste porque no piensa, tal vez, en los sentimientos de los animales que también tienen un corazón, ¿no? Tienen sentimientos y pueden sentir tristeza, tanto como alegría. Pues bien, lo cambió. ¿Ok? Entonces, quiche se estaba viendo en una canoa navegando con tres águilas. Y Colmillo Blanco, al ver esto muy triste, no podía permitir que su mamá se fuera. Era su madre. Pues, claro, aquí no le den pena, chicos, si a ustedes lo separan de su mamá. Y fue detrás de ella. Fue nadando en el lago detrás de ella. Entonces, Gastor Gris, muy molesto por esto, se subió a una canoa y empezó a remar con todas sus fuerzas y atrapó a Colmillo Blanco. Cuando lo atrapó, lo levantó en el aire y le empezó a golpear muy, pero muy fuerte durante un rato, chicos. Entonces, un buen rato, fuerte. No había sentido Colmillo Blanco golpe tan fuerte, ni los palos, ni las piernas, como la mano de Gastor Gris. Entonces, él ya quería que todo esto acabara. Cuando acabó, él estaba muy magullado, muy triste, muy avergonzado, porque toda su ferocidad había disminuido y se la habían quitado, por así decirlo, porque él se había sometido. Pero, en cuanto él lo soltó, llegó a caer a los pies de Gastor Gris. ¿Y qué hizo? Le mordió el zapato. Gastor Gris se enfadó mucho más y empezó a golpearlo más, sobre todo con el remo. Con el remo de la canoa. Un remo es enorme, es grande y es a base de madera. ¿Cuánto de lo que le separa? Pues bien, eso, entonces ya Colmillo Blanco estaba muy, pero muy triste. Ya no sabía qué hacer, todo su cuerpo estaba dolorido y, pues, se agazapó en un rincón y se quedó ahí. Se encogió en un rincón y se quedó ahí, ¿no? Y, bueno, se pareció contentar a Gastor Gris, que lo dejó tranquilo. Y eso, chicos, trata el tema de la sumisión, como pueden ver ahí. ¿Qué más nos habla, chicos? Ahí está, el tema cuando ya Gastor Gris, pues bien, y lo separaron de su madre y fue golpeado por eso, por esa causa, ¿no? Qué triste, chicos. Luego vienen muchas más partes de la tercera parte, pero eso ya, de los cinco minutos de ustedes, ya es su labor. Ahora ustedes, chicos, ya les introducí una parte, una introducción de lo que es la tercera parte, que está muy, pero muy interesante, chicos. Ustedes tienen tarea. ¿Y cuál es la tarea? Pues, es el análisis literario. Y lo tienen en la última parte de sus libros. ¿Qué van a hacer? Tarea. Los dioses del yermo, tercera parte, tienen que responder esas preguntas, ¿no? Ahí, en la primera parte, aquí, en esa parte de aquí, se les da como que una introducción o un pequeño resumen para que ustedes recuerden de lo que trata, ¿no? Y luego vienen las preguntas. ¿Cómo influye en su decisión el comportamiento de Kirche? ¿Por qué fue la loba de un modo tan sorprendente? Pues eso, ahí encuentran las páginas en donde lo tienen que buscar para que puedan recordarlo. Recuerden que en el cuaderno no se escriben las preguntas, solamente se escriben las respuestas. ¿Sí, chicos? Tienen, pues, eso y también tienen esto. Eso es la página, déjeme comprobarlo, es la página 4 y 5. Páginas 4. Esa es la página 4, ¿ok? Y la siguiente. La siguiente, chicos, es esta. Página 4, recuerden, tienen tarea página 4. Ajá. La página 5. El cachojo oye del campamento y recupere la ansiedad de libertad. No obstante, el fin de cien regresar con Casor Gris y entregarse a él. ¿Por qué vuelve conmigo blanco con Casor Gris? Esos tienen que leerlo en la página 125 y 126 y ahí van a encontrar las respuestas, chicos. Recuerden, tienen tarea en la página 4 y 5 de la guía del análisis literario de su obra. Pues bien, chicos, eso ha sido todo con el video del día de hoy. Lean su libro en la tercera parte que está muy, pero muy interesante. Y no olviden responder las preguntas de su cuaderno. Hasta la siguiente clase, chicos. Cuídense mucho. Gracias.